No puede, diga lo que diga, eso no puede cambiarlo. Y ella lo sabe. No es así, Asíse. No es así. Mira, aquí tienes dos cartas. Una está escrita por tu propia madre. Habla del amor secreto de ella y Hazar. Y la otra. Es la que Asíse le hizo escribir. En la que dice que quiere romper con Hazar. Cógelas, hijo. Y léelas. Velo tú mismo. Léelas. Es Asíse. La que ha jugado con el honor de tu madre y con tu vida. No te creo. Toma. ¿Por qué? Antes me creías. ¿Qué pasa ahora? Te las creíste todas. Descubriste la verdad con las notas que te envié. Encontraste a tu madre. Y también a tu abuela. Y ahora te has encontrado a ti mismo. Mirai. Esa mujer ha jugado no solo contigo. Sino también con mi familia. Ha usado a su propio hijo para lograr la venganza. No... No. Toda. Nosotros cientos. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. Ya. Y ya. Gracias por ver el video. 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 ¿Os habéis vuelto locos? ¿Estáis locos? ¿No hay nadie acuerdo entre vosotros? Esma. Esma, dime tú algo. Dime algo. Oh, niño. Tú... Tú también estás loca. No sé. Sé... Sé quién soy. Lo sé. Sé quién soy. Sé... ¡Perfectamente! ¿Quién soy? Os lo demostraré a todos. A todos. Reyyan, vámonos. ¡No! ¡No vengáis! Miran, hijo. ¡Ni se te ocurra! ¡Jamás me llames hijo! No te acerques. No te acerques. Nada de lo que se ha dicho es cierto, Hazar Sadol. Yo soy hijo de Mehmed Aslanbey. No lo olvides. Papá. Ahora no. Ahora no. No.